... Reiteramos, información urgente, información importante, la noticia del día. La Cámara Federal ha dispuesto la reapertura de la causa del vacunatorio VIP. Vuelven a investigar a todos, no solo a los funcionarios responsables, ahí lo vemos a Ginego Sález García, sino también a quienes recibieron la vacuna VIP. Está en contacto con nosotros Hernán Capielo con toda la información, con todos los detalles de esta importante decisión, insisto, la noticia del día. Buen día, Hernán. Hola, ¿qué tal? Tanto, buen día, ¿cómo te va? Bueno, contanos un poquito quién toma la decisión, qué significa, quién tiene que ahora seguir investigando. Es una decisión de la Cámara Federal que revocó el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti cuando había decidido archivar la causa al decir que no había existido delito, sino una violación ética nada más. La Cámara Federal, con la firma de los jueces, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, de manera unánime los tres jueces, dijeron que había que revocar el archivo de la causa y seguir adelante con la investigación. Los jueces dijeron, no hay una cuestión ética nada más, hay una cuestión penal, porque el argumento a partir del cual se había archivado la causa es que el plan de vacunación permitía que se aplicara de manera simultánea en distintos grupos de personas las vacunas y no de manera sucesiva. Lo que dicen los jueces es que se tenía que aplicar de manera sucesiva porque las vacunas eran un bien escaso en ese momento y entonces se habían asignado distintas etapas para ir aplicando las dosis. Además, los jueces dijeron que hay que investigar a quienes recibieron la vacuna y hay que investigar también otro aspecto, que es el hecho de que se hubieran aplicado a partir del Hospital Posadas, porque no solo eso indica que la gente pudo haberse adelantado el turno, sino haber invadido una jurisdicción que no le correspondía porque tenían que haberse vacunado en otro lugar, digamos. A ver, Hernán, es muy importante esto que estás detallando, vamos despacito. Déjame destacar acá, estos son destacados tuyos, de la resolución donde dice el Tribunal resuelve, recordamos, la sala de la Cámara Federal de manera unánime, declara admisible el recurso de apelación decidido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Claro, recordemos que el fiscal de la causa no había apelado, tuvo que apelar este fiscal especial para que la causa pudiera estar viva y después dice revocar el punto uno de la resolución examinada en cuanto decretó el archivo parcial de estas actuaciones, debiendo la jueza, quiero que nos explique esto, Hernán, proceder conforme se indican los considerandos. Es decir, la Cámara le impone a la jueza el rumbo de la nueva investigación. Esto es así. Así es, y le indica taxativamente que debe abocarse a investigar a las personas que recibieron la vacuna y también esta cuestión de la jurisdicción que yo te estaba comentando. ¿Eso qué significa? ¿Que no solo a los que recibieron la vacuna, sino también a las autoridades del Posadas, sería? Sí, no, el tema es que como se aplicaron a partir del vacunatorio del Posadas, si las personas que la recibieron estaban dentro de la jurisdicción del hospital, digamos, en la que si la podían recibir desde ese hospital y tenían que haber esperado el turno, si tenía domicilio en capital, como todos los que tuvimos domicilio en capital cuando nos tocara, ¿no? Claro, entonces... Hay un tema importante, Tato, que vos mencionaste. El fiscal Tayano estuvo de acuerdo con el archivo. Fue la apelación del fiscal Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la que motivó que finalmente la causa se reabriera. Ahora la Cámara decidió abrirle el juego a un querellante particular. Le abrió el juego a una organización que se llama Bases Republicanas. Es una ONG que está liderada, entre otros, por Jimena de la Torre, una funcionaria durante el gobierno de Cambiemos, que estuvo en el área de la AFIP. Y esta abogada lo que pidió es ser reconocida en el expediente y la Cámara le reconoció el carácter de querellante. Esto es importante porque habilita entonces una otra instancia de otro jugador más que puede intervenir en el proceso e impulsarlo, si es que eventualmente el fiscal de la PIA desiste en algún momento. Bueno, una muy mala noticia, Gaby, no solo para Ginés González García, que es, todo indica, el máximo responsable de todo esto, sino también para los vacunados VIP. Recordemos algunos. Bueno, Horacio Verbisky y Carlos Zanini fueron tal vez los más sonoros, ¿no? Sí, Eduardo Bernisky, Zanini, Valdés en su momento, también el diputado italiana, el senador, que habían sido vacunados en el primer listado que aparecían de los vacunados, la familia Dualde también había aparecido por allí, y después un listado de 70 personas que es el que presentó el gobierno nacional, entre los que incluían, por ejemplo, asesores de Martín Guzmán, asesores del propio presidente, bajo la lógica de su equipo tiene que estar vacunado, que también ahí era discutible en el sentido de el que tiene que estar vacunado, y en este caso debe ser la persona esencial, no su entorno. Hernán, esta decisión de la Cámara obviamente va a tener un impacto político altísimo, no tenemos ninguna duda, menos y sobre todo en tiempos electorales. ¿Cómo es ahora? ¿Baja la causa a la jueza? ¿Y la jueza inmediatamente tiene que empezar a tomar medidas? Y tiene que empezar a tomar medidas en esta dirección que estamos señalando. Eventualmente, seguir reuniendo evidencia y citar a los vacunados, digo, porque a ver, y citarlos hay que ver en qué carácter, porque lo que dice la Cámara los pone en una situación complicada, digo, porque me parece que la jueza ya no puede citarlos como testigos y nada más. Cabo, imputados. Había delito, no más, había delito, pese a lo que había dicho la jueza. Hernán, un lujo, gracias, la seguimos. Un abrazo fuerte. Importantísima información, yo insisto, el título del día. Ordenaron reabrir la causa del vacunatorio VIP. Esto que van a ver ahora es un pequeño resumen que preparamos en la mesa de las 9 para contarte qué está pasando hoy. Dale. Es posible no agraviar al otro. La pechera del ministerio, boletas del frente de todos. ¿Usted?